Oh shit Vamos a ver si hay un player peleando por acá Listo Nos vamos Ustedes vigilen Que si el viene yo lo Este es un player creo O no, no ¿Es ese? Era un puto Era un player scab amigo Era un player scab Y los putos scab me pegan a mi por matar a un scab Amigo estoy tratando de ayudarlos a matar al traidor ¿Me entendés? ¿Por qué me hacen eso? Acaban de matar a uno de los nuestros Nos los ayudo más Váyanse a cagar ahora Siempre que entro como PMC me muero enseguida No aguanto nada A lo mejor estos servidores La cantidad de jugadores que hay es impresionante O sea en todas las partidas te la encuentras al toque Y además te vas a encontrar jugadores sí o sí Yo le tengo más miedo a los NPCs que a los mismos jugadores Ahora te digo porque Es una locura lo que pegan esos NPCs boludo Automático Bien A ver qué pasa A ver si escuchamos tiros Vamos a ir de tranquis Allá arriba hay un Se murió Creo que sí Creo que se murió ese muchacho Sí, se murió Eso fue para acá Me encantaría escuchar algo para tener alguna referencia F*** F*** Necesito curarme ¿Qué es esto amigo? Para Boludo Déjenme jugar Tengo chaleco Tengo todo Boludo Qué increíble Ah, maté a dos players What the f*** Tengo que hacer un curso para controlar las putas acá Boludo ¿Con qué empezamos? Bueno Sí, qué pasa Sí Me parece bien Uy, este ahora me va a pegar creo Ese era un player Ese era un puto player Y este me iba a disparar ahora porque maté un escape ¿Dónde estás? Deja de gritar Y vení ¿Dónde estás hijo de p***? ¿Qué? Allá arriba Boludo Mirá el arma que tenía este desgraciado No, man Es un hijo de p*** Estaba arriba Me estaba alumbrando con la linterna Es el otro player No No Me estás cargando Uy, amigo Tranquilo Vas a matar Vas a lastimar Van a lastimar a alguien así Por acá habían sonado los tiros hoy Escucho a alguien Uy, esto me va a servir Ah no Una billetera Oh nice Puedo poner solo dinero ahí, ¿no? Me imagino Lo que tenés Oh Oh Nice Gusto para la billetera Para estrenarla Está lleno Nice Mucho de alguien correr Por acá se estaba peleando Sí, ahí está, mira Por acá estaba peleando gente hace un ratito Muéstrate, pendejo ¿Está acá adentro? Ya lo vi Está por ahí Escucho a alguien atrás Puta madre Está arriba este Oh shit Corre Corre ¿Por qué no puedo correr? Porque me reventaron Me reventaron una pierna, boludo Mirá cómo vienen Necesito curarme Estoy sangrando ¿Me puedo curar? Por favor Vamos Ya escucho los putos en el PC Yo ya les tengo miedo Te digo Oh Es una silenciada Hay alguien ahí arriba Ahora Ahora seguramente Me van a caer 30 bichos Bueno Tenemos un casquito Ahora A dejarlo acá En cualquier momento Pongo a alguien a la izquierda Pongo a la izquierda Aaaaaah Uy, este venía con una escopeta Venía con una maldita escopeta Ese le está pegando a otro, creo Uy, amigo, pará, tranquilo Hay uno que está muy nervioso acá Miro por la vuelta No está muy lejos Es una silenciada pero está cerca No tengo idea Donde podría estar Creo que viene un NPC para acá Uy, algo cerquita ¿De dónde me dispararon? ¿Pas dónde puede estar el hijo de puta? Uy, ché, voy adelante Creo que es un player, ¿eh? Sí, allá se fue corriendo Me estoy entendiendo bien con la arma de mierda esta, boludo Es una cagada, pero Yo qué sé Capaz que extraiga, ¿eh? Se hicieron player Bueno, vamos Bueno, nos vamos Que ya matamos unos cuantos Porque la munición no es compatible con este arma Uy, me puse una munición que no era Uy, sí, boludo Un cargador tenía munición que no era compatible con el arma What the fuck Mirá si recargaba y tenía que pelear Y justo tenía ese cargador, boludo No, qué mala suerte A ver, me traje un arma con mira, amigo Con mira Vamos a ver Un arma con mira es la gran cosa, ¿verdad? Alguien que juega hace tiempo este juego me llega a escuchar y me dice Listo, me voy Cierra el video directamente Pero bueno Es que se me complica, amigo Para único A ver Estamos bien, ¿no? Esto lo vamos a poner acá Ya estoy escuchando a alguien No sé cómo hago para cambiar el puntito de mira ¿Cómo era, boludo? Hijo de puta, boludo ¿En serio hay un pibe ahí? ¿Qué onda, boludo? Normal que es malardo Oh, era un player ¿O no? Sí, era un player, scab O sea que había uno cuidando ahí, boludo O puta, ¿no? No sé ¿No? No sé Uh, culata de no sé qué barba o o o y o o o o o o o Bueno, nos queda este con 29 balas No, nos queda mucho más, ¿eh? No queda esta otra arma A ver cuántas balas tiene esto Está lleno, perfecto Escucho más scabs Pareció escuchar algo, ¿eh? No quiero que nadie me vea de allá, boludo Creo que nos vamos, ¿eh? Nos vamos porque ya hemos matado bastante Uy, amigo, está lleno de scabs No sé si fue a mí que me escucharon O si vieron a alguien Pero me quiero alejar de ahí Hijos de puta, boludo Están por todos lados ¿Qué? No te puedo creer, boludo Yo no puedo creer, man Ese tiro tendría que haberlo matado, boludo No, man Es que es increíble Yo miro en los videos Y los streams de la gente Y andan corriendo por todo lado Y no les pasa nada Justo agarran a la gente Viste Desprevenida O esto y aquello Man Yo siempre voy con cuidado Bien Perfecto Siempre me agarran de atrás O de algún lado, viste Que no me doy cuenta Pero decido caminar rápido Simplemente, viste Para apurarme un cachito Y... Hay un tipo en una esquina Esperándome ¡Es increíble! ¡Qué mala leche que tengo, man! Es una locura Justo en esa situación Si tuviera menos ping Seguro lo habría matado Porque yo le pegué antes De que él comenzara a disparar Man Era irse con todo ese loot Con todo Con el arma esa Ah, yo no puedo creer La cantidad de cargadores Mirá, le dejamos todo para él Ah, podría Capaz que estaba looteando los cuerpos Capaz que estaba looteando los cuerpos de allí Y yo justo Es una locura Qué increíble Qué mala leche que tengo, ¿eh?